Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una clara alusión al espionaje telefónico, el candidato de la izquierda a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que este tipo de prácticas no hayan sido erradicadas a pesar del cambio de gobierno en el año 2000. Por ello, López Obrador recomendó a sus adversarios que se porten bien para que no sean presas del espionaje. La mejor recomendación es no hacer cosas malas, pueden tener sonorizada la casa, en este caso mi departamento, donde vivo, pero si ahí no se hace nada indebido, no hay ningún problema.